Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esto de María Becerra que es Cenicienta María Becerra, vamos a ver que tal está Ella es Cenicienta, la más joven de la familia, su padre murió cuando ella era pequeña No mires a la cámara pelotuda Y ella quedó al cuidado de su madrastra y sus tres hermanastras, quienes la obligan a limpiar cada rincón de la casa Está muy rienta, así chuelto, pato ¿Qué haces amigo? Esto no lo tenés que grabar, no tenés que grabar esto Ella duerme como un ángel, despierta cada mañana llena de alegría Buenos días, preciosa Cenicienta No me rompa los huevos que no estoy de humor Cenicienta sos una desubicada Y vos sos un boludo ¿Qué haces? Haciendo boludo, ¿no te das cuenta? Barre bien Se murrienta Estoy barriendo bien, ¿no te das cuenta? Son ridículas ¿Qué me dijiste? Deja de tirar la calca Me acuerdo bien, señora Lola Ah, mejor así ¿Se te cayó? Ya me voy a vengar por todo lo que me hacen Ya van a ver Y así fue Como Cenicienta comenzó a planear su gran venganza Llena de odio Un carajo me interrumpe No se puede planear un homicidio en paz, loco Ya va, ya va A ver Si sos del cable, no me interesa La de la esquina es la que se roba el cable No, yo No, no, no No, para Si sos de empresa de celulares, también me chupo un huevo Porque tengo un Nokia 1100, no puedo mandar mensajes ni con esa mierda No, no, para Si me venís a deschabullar que vote a alguien Te aviso que te meto un corchazo ¿Puedes abrir de una vez, por favor? ¿El hada? ¿Pero qué? ¡El hada! Ay Decime, ¿quién carajo sos? Perdón Eh, sí Yo Yo soy Juan González Fernández Santiago de la Serna Rodrigo IV, XVIII, IX de la dinastía Y he venido A rescatarla ¿Esta mierda me trajeron? Vení, pasa Perdón, es que a veces Me las olvido Bueno Bueno, eh Nada No sé qué decirte Mirá Llegaste tarde, compa O sea, pasaste de moda Ya me resigné A quedarme acá Oh, pero no Por favor, no me digas esto Te he estado buscando toda mi vida Por favor, escapémonos juntos No entiendes que no puedo ¿Por qué? Además, ¿por qué quieres a alguien como yo? Toda sucia Nunca nadie me había querido así Ey, no digas así Aunque despeinada y sin maquillada No hay defecto en ti Sos hermosa igual Y en la descripción Pero no Basta No digas que soy hermosa Porque sabes que no lo soy Oh, espera Digo, entonces fue Si estaba en su casa Pero, ajá La puta madre Pero tiene una llanta, loco Ey, espera ¿Ya se acabó? ¿O sí, ya se acabó? ¡Vamos, voces! ¿Qué? ¿Qué? ¿Era parte 1? No, no puedo creer No, no puedo creer Hay cositas que se metieron Aquí ya es más full novelita O sea Sí, sí Se convirtió Se transformó Exacto, exacto Pero yo pensé que sí iba a haber un final Pero se ahuyó de la casa Y dejó su zapato adentro de su casa Estuvo extraño De esa parte Estuvo extraño De esa parte Exacto Pero, sí Si alguien sabe Si hay segunda parte de esto Díganos Exacto Para buscarlo Exacto, exacto Bien, pues divertido como siempre Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejaros comentarios Y nos siguen a nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperar más Nos vemos Adiós